En la madrugada Voy a los pesqueros Todos que en la mar marcan los luceros Sacando una casa o escondiendo un cerro En sitio seguro ponteo mi peñero Sacando una casa o escondiendo un cerro En sitio seguro ponteo mi peñero En la rame burro pesco el corocoro El candil de fuego y el cacharo de oro Y en el farallón la preciosa rara Con la isabelica y la negra pajuara Y en el farallón la preciosa rara Con la isabelica y la negra pajuara A mandar un barbo con esta carnada Me voy a fondear en el chasqueadero El Guayamurí marcado en el norte Y hacia Sotavento el cerro del medio El Guayamurí marcado en el norte Y hacia Sotavento el cerro del medio En el charco busco la borra Sanchoa Corvina, Cataco, Canario y Cazón Con mi lamparita prendida en la proa Miro la agonía del perroncador Con mi lamparita prendida en la proa Miro la agonía del perroncador Rama de la negra y de la culebra Pedrales del cárpano mis comarcas son Sus ricos placeres me dan el sustento Y en sus aguas y en broca voy a irrezón Sus ricos placeres me dan el sustento Y en sus aguas y en broca voy a irrezón A matar un barco con esta carnada Me voy a fondear en el chasqueadero El Guayamurí marcado en el norte Y hacia Sotavento el cerro del medio El Guayamurí marcado en el norte Y hacia Sotavento el cerro del medio El Guayamurí marcado en el norte